Para las fiestas patrias se espera alcanzar una ocupación hotelera del 85% en el municipio de Veracruz, ya que el puente largo y las actividades artísticas y culturales podrían ayudar a que más turistas visiten la ciudad. El director de turismo, Juan Bosco Pérez, mencionó que en un par de días darán a conocer el programa de la celebración del grito de independencia. Como cada año habrá una fiesta similar a la de los años anteriores, pero como te repito ya en los próximos días Comunicación Imagen lo estará anunciando propiamente. ¿La ocupación hotelera que esperan, director? Se sabe que habrá un repunte, como cada año es un puente vacacional en todo el país. Esto da unas cifras de aproximadamente entre el 80 y el 85%, esperemos que esto se cumpla y con el trabajo que estamos haciendo entre todos. Creo que es una cifra que se puede alcanzar. La Dirección de Comercio trabaja en coordinación con Protección Civil para evitar la venta clandestina de artículos pirotécnicos. Hasta el momento este operativo ha sido exitoso, ya que dichas direcciones no han encontrado presencia de estos artículos ni han recibido ningún reporte por parte de la ciudadanía. El director de Comercio, Pedro Morando, confirmó que en el municipio de Veracruz no habrá ley seca el próximo 16 de septiembre, ya que el reglamento no lo estipula. No ha habido necesidad de imponer ninguna sanción. Tampoco hemos recibido ninguna queja o reporte al número 202.000, que es la línea Veracruz, y para la cual invitamos a la ciudadanía a que el momento de que sepan que en cualquier establecimiento se expenda algún tipo de producto con pólvora, lo reporten por favor a la Dirección de Comercio. En este caso, para estas vías patrias no hay ninguna prohibición. Estamos apoyando al comercio establecido de manera muy puntual en el operativo para revisar los comercios que expenden bebidas alcohólicas. Con información de Javier Madrigal, más noticias.